Escuche de lunes a viernes desde las doce del mediodía, Cauca Noticias Radio, el sistema informativo del Cauca, dirige Adrián Tintinago. Con el más completo despliegue informativo, enlaces en vivo, entrevistas y la mejor cobertura. Llegando a todos los rincones del Cauca, caucanoticias.com El Sistema Informativo del Cauca Este es el Sistema Informativo del Cauca Noticias Somos Cauca Noticias La información que usted necesita está en la radio Asmed Salud En Asmed Salud EPS estamos comprometidos con tu salud, por eso te invitamos a ser parte de nuestra gran familia. Si aún no estás afiliado a ninguna EPS, quieres cambiar de EPS o deseas unificar tu grupo familiar, nosotros te acogemos. Contáctanos a través de nuestros canales de atención virtual, live chat en nuestra página web, WhatsApp Business 3106213604, en nuestras 217 oficinas a nivel nacional, o llámanos a la línea gratuita nacional 018-091-3876 y déjanos tus datos. Asmed Salud Cuida la salud de mi familia Vigilado Supersalud Tienes derecho a transitar libremente por el espacio público y tienes el deber de no encerrar los espacios colectivos. Popayán cuenta contigo. Un mensaje de la Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria. ¿Sabías que al abrir la llave hay más de 195 operarios trabajando diariamente para que el agua llegue limpia y con calidad a tu hogar? Te invitamos a hacer el pago de tu factura y así la empresa Acueducto y Alcantarillado de Popayán seguirá llevando vida a tu vida. Llevamos vida a tu vida Doña Marta, tengo un problema con mi recibo de la energía y no sé qué hacer. ¿Qué problema tiene Doña María? Cuénteme. Pues me aparece un estrato más alto del que se supone que tengo. ¡Ah! Lo mejor que puedo hacer es visitar la oficina de estratificación. ¿Y eso como para qué? La oficina de estratificación recibe su inconveniente, Doña María, y puede decirle cómo solucionarla. ¿Y dónde queda? En el Centro Comercial Terraplaza. Gracias, Doña Marta. Pensé que ya no había nada que hacer. Alcaldía de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, alcalde. Conoce el nuevo aguardiente caucano Premium Puracé. Un licor superior que llega para reconquistar tu paladar. Anizado intenso que te brindará nuevas sensaciones. Envasado en una botella refinada, estilizada y elegante. Tapa corcho en madera y empaque de lujo. Cómpralo en lanzamiento en www.mitiendacaucano.com o en la industria licorera del Cauca. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. ¡Otra vez el vecino intentando colgarse de manera ilegal en la energía! ¿Eso está para un meme? Tómale una foto a ver si coges germiento. Que tu vida no se convierta en un meme. Legaliza tu conexión, comunícate con SEO y quédate tranquilo. No te cobraremos la energía dejada de facturar. SEO, buena energía que ilumina vidas. Aplica en condiciones y restricciones. Vigilado superservicios. Gracias al pago de tus impuestos, estamos mejorando la malla vial de la ciudad. Barrio Santa Clara Tulcán Antiguo Liceo Llambitará Estadio Los Hoyos Esto es Creer en Popayán Asmed Salud Asmed Salud informa a la opinión pública en general que, como empresa aseguradora de salud, continúa garantizando a sus afiliados el acceso a los servicios de salud de manera oportuna y con calidad. Para mayor información ingresa a nuestra página www.asmedsalud.com Asmed Salud Cuida la salud de mi familia Vigilado Supersalud Hoy me desperté con ganas de querer lograrlo todo. De decirte que te pienso siempre, que te quiero y que sepas que yo corro por ti. Atrás vienen los miedos, pero aquí voy hacia la esperanza. Voy persiguiendo todos mis sueños y estos me esperan tras la meta para decirme que sí. Que todo valió la pena y si mi corazón se acelera hasta el punto en que mis pies ya no bastan, entonces es momento de correr con el alma. Yo corro por él, por ella, por ti y por mí. ¿Y tú, por quién corres? Avanzar es hacer posible el cierre de brechas sociales con inversiones que transforman vidas. Avanzar es generar fuentes de desarrollo en las zonas más apartadas, con proyectos históricos en mejora de vías, fortalecimiento de cadenas productivas y construcción de obras de infraestructura educativa y de salud. Avanzar es defender la vida y trabajar con decisión por el Cauca que soñamos. Cauca, 42 motivos para avanzar. Parcelación María Inés, ubicada en el municipio de Cajibío, la capital musical del departamento del Cauca, a pocos minutos de la ciudad de Popayán, el lugar ideal para empezar a construir tus sueños. Lotes desde mil metros cuadrados a los mejores precios. Comunícate con nosotros y conoce más detalles a los teléfonos 301-562-2103, 315-830-5889 y aprovecha esta magnífica oportunidad. Parcelación María Inés. Escuche de lunes a viernes desde las 12 del mediodía, Cauca Noticias Radio, el sistema informativo del Cauca. Dirige Adrián Tintinago. Este es el verdadero periodismo independiente, porque nuestro único compromiso es con usted. mantenerle bien informado es nuestra misión. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.